Con la camiseta de Ecuador nos va siempre mal, así que nos vamos a transformar en este momento. ¡Solipos de puta! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Buen centro! ¡No viernes! ¡No viernes! ¡No viernes! ¡No viernes! ¡No! ¡Depalabas, chalobo! ¡Buenas, buenas! ¡Buen, buen, buen! ¡Buen, buen! ¡Buen, buen! ¡Buen, buen! Ahí, en el segundo tiempo ya entra el flaco para acá ¡Buen, buen! ¡Buen, buen! ¡Centra y gol! ¡Centra y gol! Siempre esa falla de mierda ¡Ay! ¡Centra y gol! ¡Abarrete! 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 Me deciden un árbitro maldito los marches ¿Por qué no se le tiran? ¡No creo que te pierdan! ¡A los pelos de Notalia! ¡Vaya menita! ¡Vaya menita! ¡No importa! ¡Gol! ¡Otra vez! ¡No vas a hacer ni un gol en 10 años! ¡Ves! ¡Ay! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Falta! ¡Falta! ¡Falta el cala dehhh! ¡Falta! ¡Dios mío! ¡A caer! ¡Para atrás! ¡Dios mío! ¡Falta! ¿En mi CS? ¡entro! me engañaron como fue con que ¡eh! ¡nada! ¡hagamos! ¡sabes! le regalan esos manos, no son malas eso es muy falta no es el barco si es que lo mira porque no es el barco la buena charla de la concentración el control demasiado largo y también de los robros los ofensivos administrativos eso pasa por petrocinero mamá vera ¿cuáles no es fácil? no es fácil pero si está tu tiro libre como que puedes meter el paso en el paso El gol tiene que ser un gol de la gente No, no, no Bájalo Poniendo un copié y si le come temer algo No, no, no No, no, no Penal para el equipo argentino Se corrió 10 copié a mí Fá afuera Fá afuera 3-0 como dijiste La egoísta Tiene solo a Messi, el resto son pura basura, hasta bolivianos ¡Hangor! Te lo voy a gritar Maldito, no puede pensar pero sienta tu tiro libre Que verga Mi biada Mi biada Mi biada Yo creo que después ustedes se lo realizaron el paro, Messi empezó a hacer penales, Messi se lo comía Bueno gente, se ha quedado la selección juzuliana, hasta aquí llegamos, esperábamos que fuera 3-0 El partido no fue tan malo, pero 3 errores nos ganan los argentinos No creo que ni nada haga un buen papel en los dos partidos que posiblemente les quede, pero aquí estamos, bueno Enojados como siempre cuando perdemos y nos estaremos viendo apoyando a otras selecciones chavos Hasta luego ¡Hangor! ¡Hangor! ¡Hangor!